Música Soy Patricia Vargas, soy cargada de cafetería, pertenezco al grupo de clan mujer del sindicato de Texas y en mi día a día y en mi área de trabajo. Me levanto a las 4 y media de la mañana rumbo a mi trabajo, utilizando transporte público. Y al llegar, comienzan mis tareas. Los logros que he tenido, desenvolverme como mujer, gracias a la organización sindical, he podido salir adelante con mi familia. Es una bendición contar con el apoyo del sindicato. Música Yo soy Elena López Morales, Soy afiliada de Texas desde hace 33 años y medio de elaborar aquí. Trabajo y como mujer desempeño un trabajo como operadora de planta, manejando la máquina con el nombre Bauner. Música Es la que envuelve el paquete, que ordena, envuelve y luego lo tira hacia el horno, para luego el cocimiento lo manda a paletizadora para luego sacarlo a bodega. Música 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 Música